Porque además es una identidad transnacional, o sea, no es nacional, no se trata de México, porque ese conocimiento ni siquiera era de aquí, llegó del sur. Es decir, en Colombia, en Perú, en Chile, ya estaba antes que aquí, todos estos símbolos. Y hoy son el punto que nos va a unir otra vez, y que nos está uniendo. Por eso, cuando hay un movimiento social y se apela a la unión, a los pueblos, por eso hay una reacción internacional también. Porque estamos identificados a través de esto. Entonces, en mi opinión, esa sería como la conexión, pero sí hay que estudiar. Porque no es político nada más, no es salir a la calle y decir, ¡ah, soy tolteca! Sino es, como soy tolteca, actúo diferente. Como entiendo cuál es el origen, pues no voy a salir a arriesgarme. ¿Qué es lo que está sucediendo con la gran mayoría de nuestros jóvenes hoy? Están reaccionando. Si reaccionas, el poder con toda facilidad te va a sustraer. Y nadie va a salir a defenderte, porque no hay nada que te sostenga. ¡Ay, estos muchachos! No aprenden. Que por eso pongo el ejemplo del zapatismo. Ellos tenían claro todo el rollo. Ahora voy al modelo que nos viene ahorita. El modelo que propuso Salinas del gobierno social, Fíjense, esto es bien delicado lo que voy a decir, es bien polémico. Pero cuando tú lees el proyecto de solidaridad del gobierno social que propuso Salinas, estaba todo, el tequio, la relación igualitaria con el poder, y dejaba de lado la relación vertical entre partido y gobierno y sociedad. Y justamente, y esto ahí yo, en mi caso, me tocó trabajar en solidaridad y verlo, quien no permitió que ese proyecto fructificara fue PRI. Es decir, los que dijeron cómo, pero si nosotros somos los de medio, y me van a quitar de las negociaciones, me van a quitar del... Claro, si lo vemos desde el otro lado, el proyecto económico estaba bien perverso. Eso no tiene discusión. Lo que quiero poner el énfasis es en que ya hay documentos del Estado mexicano que nos permitirían entender que sí tenemos márgenes de lucha. En una lucha, en otro sentido. Hay una gran cantidad de asociaciones de productores orgánicos, milperos, pueblos que están trabajando durísimo en la integración comunitaria, pero lo que necesitamos es darle otro sentido, no pensar, ah, nuestras comunidades indígenas, no son nuestras comunidades indígenas, son... La nación mexicana está unida y sigue los preceptos de los abuelos. ¿No? ¿Y los preceptos cuáles eran? Si el templo no los quitaron, llévalo a tu casa. Y desde ahí. Y esas comunidades en pie de resistencia están resistiendo porque siguen colectando la semilla que le llaman ahora criolla y que siembran la tierra de la manera tradicional y se dan de comer con alimentos bien chidos y transmiten a sus hijos algo que parece una lucha perdida porque también los medios nos avasallan. Pero sí hay una transmisión de conocimiento. Entonces creo que ahí estaría la clave de la identidad. ¿No? ¿No? Pero pues ya me... Perdón, es que sí es bien este... Entonces, volviendo al Popol Vuh. Hay otro aspecto... Bueno, ya vimos la raíz tolteca. Ya vimos que hay dos quetzalcóatl. ¿No? Y este tojil, que es ahora lo que voy, este... Este tojil... No, pues ya. Se acabó. Les quiero mostrar... No, perdón. No, pues ya, ya este... ¿Ya te perdiste? No, 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 no. No es que iba a ir a otra cosa, pero iba a ser un... Como... Demasiado... Ahora, nada más aclarar esta cuestión de los balames y de la lucha de la oscuridad con la luz. En la segunda parte del libro nos mencionan ya, entonces, la llegada de los pueblos, las migraciones y todo el proceso de enraizamiento del poder por parte de los jaguares. Ahora, es muy importante mencionar que estos jaguares que estaban regidos por el poder de tojil, ese tojil que es el que me interesaría ahorita explorar, ahí se mencionan a dos quetzalcóatl. Se habla de un quetzalcóatl que solo pedía aves vivas, animales vivos, miel y no pedía sacrificios. Y estaba este otro quetzalcóatl que es el tojil, cuya resonancia no tiene que ver con quetzalcóatl, sino ese tojil que en realidad está afiliado con trueno. Ese tojil sí pedía sacrificio humano. Y se menciona, perdón, se relaciona más bien con los templos de la oscuridad y con el poder tolteca. Aquí no me refiero a la toltecayo, sino me refiero a un poder de origen tolteca que se movió hacia el sur en grandes migraciones y que la consigna era conquistar territorios. Los balames reciben una consigna que es vayan al sur y conquisten sus territorios, sus valles y sus montañas. Y una vez que estos estén conquistados, vuelvan por los símbolos del poder. Ahí se narra cómo estos regresan por los símbolos del poder y cuando vuelven por los símbolos del poder, entonces les entregan todo lo que representaba el poder tolteca, que era la garra de jaguar, el cham-cham, toda la parafernalia del poder tolteca. Que vamos a verlo en los poderíos mixtecos, que lo vamos a ver en el poderío maya. O sea, hay una unidad. Esa búsqueda de unidad nacional sí existía. Tal vez no era un concepto como nosotros entendemos nación, pero sí había la búsqueda de unificar todo bajo un símbolo, bajo un mismo esquema de poder. Y eso lo vemos muy claramente con los balames. Y bueno, ya les había leído la parte en la que cómo hablan de... cómo hablan de la conquista de... o sea, de quiénes eran los que les amaneció ahí en donde sería el territorio maya quiche y a los que les amaneció aquí en México, que serían los yaquitepeu y los otros que venían del Golfo. Aquí, fíjense, este Quetzalcóatl se relaciona también con un... hay un... en los anales de los Sha'il, que es otro libro de los mayas de la región del Petén, los Sha'il hablan de... les voy a leer. Dice... mencionan a un tipo llamado Nachitl, al que le llamaban cuatro manos, como le dicen en los anales de los Sha'il, y que en la iconografía pues sería Coatlicue y se simboliza también con el dragón que se asocia con el oeste y representa la figura de Itzaná Incap, que lo vimos en el Dresde, que es este dragón, ¿no? Entonces dice, se partió con Mevac, Nachitl, en verdad, jefe de clanes. Ellos instruyeron a Orval Tzam, el Orval Tzam es la ceremonia de perforación de la nariz, que curiosamente esta ceremonia de perforación de la nariz era la manera de entronar a los gobernantes en la región mixteco-zapoteca. Y dice, verdaderamente se acabó por ser amado por encima de los hombres, por todos los guerreros, a causa de estas palabras dichas a todos por el jefe Nachitl. Ustedes vinieron como dintel de piedra de mi casa, yo les daré el gobierno. Entonces aquí conviene anotar que en el Popol Vuh los cargos que se dan en Tulán a los Ahaukiché y los Kabeq y los Nahid son dos Ahpob y Ahpob Kamha que son los cargos con los que los Sha'il también mencionan como consejero y consejero lugar teniente. Con eso lo que les quiero decir es que hay una cuestión del poder que se afianza ahí y que en realidad no es un poder benigno, fue producto de la guerra de conquista. Y entonces les voy a leer aquí algo respecto a Tojil. Dice cuando leemos con atención vemos que Tojil es un producto de Shivalvá y de acuerdo con lo que se escribe en el memorial de Sololá los anales de los Sha'il Shivalvá era una de las pulanes el origen de los símbolos de poder de los balames. Voy a citar. De cuatro lugares llegaron las gentes de Tojil. En Oriente está una Tojil. Otra en Shivalvá y otra en el Poniente de ahí llegamos nosotros del Poniente y otra donde está Dios por consiguiente había cuatro Tojil. Tojil. O hijos nuestros así dijeron del Poniente llegamos a Tojil. desde el otro lado desde el otro lado del mar y fue a Tojil. a donde llegamos para ser engendrados y dados a luz por nuestras madres y nuestros padres. Aquí hay algo muy interesante. Cuando ellos hablan de ser engendrados o cuando hablan de que les amanece tiene una relación. Engendrados es cuando asumen el poder ahora sí que el poder de gobierno y entrar a la luz es iniciar el calendario. Un pueblo que pierde su relación con el calendario pierde también su relación con el ciclo del tiempo no nada más en términos de la siembra sino donde estás ubicado en el espacio y en el cosmos. Entonces cuando ellos hablan de amanecer también se habla de iniciar la cuenta es decir de iniciar la creación humana porque fíjense que en el principio del Popol Vuh cuando dicen y entonces extendieron las cuerdas de medir y midieron el cuadrado del mundo midieron los costados y las esquinas del universo. Entonces ¿qué hicieron? Le dieron forma al mundo. Cuando tú le das forma al mundo también lo que estás haciendo en este cuadrado es medir el máximo solar norte máximo solar sur ¿no? Y por ende sacas un máximo en el occidente que un máximo que es aquí es un solsticio y aquí es el otro solsticio ¿no? Que es cuando el sol camina hacia el sur regresa al centro atraviesa por el centro y camina hacia el norte y vuelve a regresar y fíjense voy a volver a disgregar cuando los Apú bajan a Chivalvá dicen y entonces ellos bajaron y había cuatro caminos un camino negro un camino amarillo un camino blanco y un camino rojo y ellos siguieron y ellos siguieron el camino negro fíjense amarillo negro blanco y rojo y luego cuando bajan sus hijos dicen y entonces ellos bajaron y conocían los caminos había un camino negro un camino blanco y dice un camino verde si nosotros pensamos en el sol fíjense el verde es el del centro el rojo es el del este negro es el oeste blanco es el norte amarillo es el sur si el sol camina hacia el sur para entrar por el camino negro habla de un momento preciso del movimiento solar pero si luego vuelve a bajar el sol y entonces ya no hay un camino amarillo si no existe un camino verde pero el que siguieron es el camino negro es decir siempre van hacia el oeste pero nada más que uno va por el camino del sur y el otro va por el camino verde por el del medio y entonces podemos interpretar a uno sucede en un momento solsticial hacia el sur y el otro sucede en un momento equinoxial hacia el oeste directo en uno bajan los papás cuando son muertos y en el otro bajan los hijos cuando van a hacer su ordalía tiene sentido igual a lo mejor no es así pero podemos interpretarlo y de donde sale esto del cuadrado y el cuadrado está desde el inicio de la creación porque les repito ellos dicen y entonces cuando se pusieron de acuerdo en la claridad de la palabra levantaron los terraplenes que era levantar los terraplenes era definir las lujoneras hasta aquí llega lo tuyo hasta aquí llega lo mío de aquí para acá aquí y cuando sacan las cuerdas de medir que son las que traen además acá y extienden las cuerdas de medir miden los costados del mundo miden los costados del mundo el cuadrado y miden las esquinas del cielo el círculo que en este caso sería el guá que es el medio círculo entonces con el cuadrado mides el sol y con el guá mides el cielo y curiosamente pues ya sabemos también que existían trece cielos el cielo donde observas los cometas el cielo donde observas el sol y la luna el cielo donde observas las constelaciones y el cielo profundo o sea van los estratos también son estratos de observación astronómica no son rollos de tan simples como ok entonces este pues aquí aquí vemos entonces que estos cuatro llegan de Tulán ¿no? fíjense en el Popol Hu ¿no?